Chile. La red más moderna de Latinoamérica. Entel. Vivir mejor conectado. El servicio de NutriGUAPA es genial. La atención es personalizada, amable, cordial. Me llamó la atención bastante el hecho que fuese atendida por una nutricionista. Eso me causó curiosidad, la verdad, curiosidad. Porque uno piensa en cosmética en general como personas que no están ligadas al ámbito de la salud. Entonces yo dije, bueno, en una de esas es mejor. Hay que probar. Mi autoestima estaba ahí. Pero después en NutriGUAPA sentí que, no sé, yo tengo potencial. Y quiero explotarlo. Quiero darme mejor. Realmente te cambia la vida. Bienvenidos todos al Puente. Un nuevo programa de conversación en el que buscaremos conectarlos con los distintos hechos que ocurren en nuestra sociedad. El Puente. Actualidad. Conversación. Realidad. Por Canal 9, Bío Bío Televisión. Revenida. React. Ariadna. ¡Gracias por ver el video! Te esperamos. Ve como ven. Decoración y muebles con estilo. Ya son las 2 de la tarde con 6 minutos. Regresamos con información del policial. Se lo adelantábamos en nuestra edición matinal respecto a esta lamentable información. Un motociclista murió tras impactar por alcance a un camión tras cuartos en Chihuayante. En tanto, la PDI detuvo a dos mujeres y un hombre por el delito de tráfico de drogas en el sector Candelaria de San Pedro de la Paz. Pedro Cid nos cuenta más en el siguiente informe. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Revisamos la información comenzando con el lamentable episodio ocurrido en la comuna de Chihuayante. Un accidente vehicular con consecuencias fatales en que la víctima resultó ser un motociclista que procedía de Chihuayante con el objetivo de viajar hacia Concepción. En ese sentido iba cuando a la altura del supermercado Unimar, que está situado en la calle o en la avenida 8 Oriente, donde también muy cerca o enfrente está un servicio centro. Impactó por atrás, por alcance, a un camión tres cuartos. Aparentemente este vehículo de carga habría comenzado a disminuir su velocidad porque le antecedía un taxibus, el que a su vez estaba bajando la velocidad porque en el lugar hay un paradero autorizado y con el objetivo aparentemente de tomar pasajeros es que redujo la velocidad. Esta situación finalmente ocasionó que el conductor de la motocicleta impactara por atrás a este camión. Habrá que ver si acá hay exceso de velocidad o no se conservó la distancia pertinente. El caso es que luego de aquel impacto muy fuerte, el motocicleta se estrelló en contra de una reja perimetral y finalmente falleció en el mismo lugar. Fue identificado como Marcos Parra Cabrera, de 40 años de edad, quien tenía domicilio en la comuna de Chihuayante, particularmente en el pasaje 2, un bloc 3157 en un departamento de ese sector habitacional. Pasemos a revisar declaraciones del mayor Oscar Sandoval, comisario de la séptima comisaría de Chihuayante. Tenemos un lamentable accidente de tránsito que involucra un camión 3 cuartos con un motociclista. De acuerdo a la versión del conductor del camión, este habría detenido la marcha del camión toda vez que habían vehículos que estaban detenidos, aparentemente un taxibus tomando pasajeros y aquí hay una parada habilitada acá y en ese momento se siente un golpe en la parte posterior del camión el cual habría sido el motorista y el cual posterior.